Levantaba, Argachá, sacaba con golpes de cabeza, Guzmán Corujo la toma otra vez, Argachá va al piso contra la primera marca de Pablo García, entregan atrás para Nacho Payas, Payas para Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez con el balón, sale a buscarlo Píriz, engancha muy bien y toca sobre la derecha para Caique Caique levantó para Luciano Nequecauro, corre con Alfaro, viene Alfaro, pisa al área por detrás Nequecauro va a ir para el 19, el pase al medio, Virgilio ¡Gol! Para mí en contra, eh ¡Gol! 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 La Férix En el amanecer del partido, en la primera estocada a fondo, una pelota de Alfaro puesta para el argentino Lucho Nequecauro que la cambió sobre el otro costado, por bajo, entraba Caique Quería sacarla a Armando Méndez, para mí Méndez, termina mandando la pelota adentro Van todos a abrazarlo a Nequecauro, van también con el brasileño Caique Lo cierto, lo real, es que desde los vestuarios al minuto, ya gana Fénix 1 a 0 en el parque Sorpresa y media para el tricolor Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Una pelota que jugó Fénix, desde el medio hacia la izquierda, buscando la presencia de Alfaro Quien se la dio a mequesó, y este tocó el balón paralelo a la liga del arco Se tiró Méndez, procurando sacar el balón, también estaba Caique detrás de él A mí me pareció, al igual que a Marcelo, que fue autogol de Méndez, el que pone en ventaja a Fénix al minuto de partido El balón del vestuario, entra ganando Fénix Primer jugador del partido, primer jugador de Fénix, una pelota que arranca a la mitad de la cancha Hubo un pase de Ángel Rodríguez para Esquetino, Esquetino para Alfaro, Alfaro nequeció, nequeció para Caique Autogol de Méndez, pero en la primer llegada a fondo del conjunto de Capurro ya encuentra la apertura No se habían acomodado los equipos en la cancha, ya gana Fénix 1 a 0 Estás escuchando Fútbol Precalaxi en el 105.9 y con el relato de Marcelo Chelo Sanzó En una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos Bueno, ahí está saliendo con la pelota nacional por intermedio de Neves Que se vuelca sobre la derecha, acá por lo oficial, sobre la delgado Para tomar contacto con la pelota, pasaba por la borda, venía para Fernández, Fernández para la borda Traba, Esquetino, va al piso Andrés Esquetino, Esquetino para Argachá Argachá saca de media vuelta una pelota que viene bajando para Nacional Neves con taco incluido Un lujito para jugar atrás con Guzmán Corujo Corujo va abriendo sobre la derecha otra vez para la borda, la borda con Alfaro encima Abre sobre la banda para Pablo García, va contra Argachá, cierra Argachá Pero traba García, ganó García, a Fernández, a Bergesio Gol, gol, gol de Nacional Gonzalo, Bergesio El capitán Bergesio, la bandina Bergesio, ocho y medio Las costumbres argentinas que tiene Nacional este año Fernández asistió, Bergesio definió arriba Sobre el caño izquierdo, empató rápido Nacional Están uno a uno, Bergesio lo hizo Otro colapso de fútbol por Galaxia, en la 105.9 La inició Pablo García por derecha, se la dio a Fernández Y Fernández ubicó un medido pase para la posición de Bergesio Que le dio de primera, como venía, para de esa manera vencer Al arquero de Fénix Casanova Colocando la pelota en el ángulo superior izquierdo Rápido empate de Nacional, que había empezado muy mal Un golazo de Nacional, una muy buena jugada gestada Toda por el sector derecho Bien Pablo García habilitando a Fernández Y de primera para Bergesio, le pegó como venía Lo dejó sin asunto a Casanova, que lindo arranca el partido En ocho minutos y medio tenemos dos goles Lo están empatando, una muy buena jugada colectiva de Nacional por derecha Bergesio puso su firma en el partido Pone tu firma vos también Comisión Nacional Pro Referendum para derogar 135 artículos Viene con la pelota Pablo García Pablo García va jugando para Leandro Fernández Otra vez para Pablo García Rebota la pelota en Ángel Rodríguez y saca Ramos Un balón que va a ir a buscar ahora en la mitad de la cancha Pires, Pires va a soltar para la borda La borda con Neves Neves para la borda, otra vez para Gabriel Neves Neves a la medialuna con Fernández Con Bergesio, con Treza Se equivocó este último Y va recuperando entonces la pelota Alfaro Alfaro va limpiando el camino y mandando por afuera Un balón para Argachá Le dejó la pierna Alfonso Treza Viene para Mauro Enfranco Gana Corujo Corujo para la borda, la borda para Neves Neves va tirando sobre la izquierda Otra vez para que la bola sea de Pablo García Que va a esperar por Armando Méndez Va Armando Méndez Llegó a la raya de fondo Frenó Armando Méndez contra Ramos Tocó atrás García Vergesio Gol 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 De Nacional Vergesio Otra vez El cordobés Vergesio Armando Méndez Pasó nomás por primera vez el ataque Dejó la bola atrás Pablo García de primera Puso una bocha exquisita En centro a la cabeza Milimétrico Para que se elevara Vergesio Y de cabeza Con el parietal La pusiera arriba Contra el ángulo superior derecho Del arquero Casanova A los dieciocho El volete del goleador Del capitán de Vergesio Nacional remonta rápido Gana 2 a 1 en el parque Otro golazo de fútbol por Galaxia Isla 105.9 Pero mirá el cabezazo de Vergesio Subió hasta el fondo Armando Méndez La jugó hacia atrás Para Pablo García Y este que está muy preciso En los pases Colocó el envío Para que cabeceara Con el parietal derecho Allí Vergesio Entrando el balón En el ángulo superior Derecho del arco de Fénix Excepcional gol de Nacional Otra jugada colectiva Del equipo tricolor Que hace muy buenos minutos Aquí en el gran parque central Lo da vuelta ahora El tricolor Vergesio Autor del segundo tanto Linda combinación Entre Armando Méndez Y Pablo García Y el cordobés Vuelve a decir Presente en el parque Estás escuchando Fútbol por Galaxia En la 105.9 Con el relato de Marcelo Chelo Sanzó En una presentación De Antil Antil Avanzamos juntos Acá hay una buena pelota Que roba Méndez Méndez Fernández Fernández Al arco Casanova El arquero de Fénix Se queda con el tiro débil Del número 18 De Nacional Una pelota que esperó Caique Virgilio Le robó Lo anticipó Armando Méndez Y a partir de ahí Salió como una exhalación El Maragato Número 26 Del conjunto de Nacional Ya la tiene Esquetino Esquetino Manda para Luciano En el que caos En el que caos Va tirando para Mauren Franco Está perdiendo la pelota Va recuperando la bola Para el conjunto de Nacional Vergesio Vergesio para Armando Méndez Este atrás para Marichal Marichal lateraliza Juega para Guzmán Corujo Corujo puede mandar Para Pablo García Mantiene la pelota Corujo vino para García Se abre para recibir la borda Va hacia adentro El número 28 Del Club Nacional de Fútbol Tiraron muy bien Para Fernández Fernández para Vergesio Vergesio para 3 Habilitado Corre 3 ¡Ahhh! ¡Vargesio! ¡Gol! ¡Vargesio! ¡Gol! ¡Vargesio! ¡Gol de Nacional! Otra vez Gonzalo Vergesio Por la duda La quiso asegurar Como buen goleador El número 9 Una pelota puesta para Treza Que definió con lo justo Muy débil Alcanzó a tirar Por bajo La pelota dio en el taco De Casanova Siguió de largo Rumbo al arco Y Vergesio Se estiró Contra el último defensor Para empujar la pelota Para atacar el útil Y para marcar Su hack trick En 27 minutos Tercero de Nacional Tercero de este goleador Infernal De este asesino Que tiene el fútbol uruguayo Vergesio de nuevo Se va a llevar la pelota ¡Tres a uno! Otro golazo De fútbol por galaxia En la 105.9 Vergesio Porque fue él Que le dio el pase A Treza El enemigo de Treza Parecía que podía entrar Pero por las dudas Cuando la quería sacar allí El saquero de Fénix Vergesio dijo Aseguro Lo llevan preso Y se metió con pelota Y todo Adentro del arco Nacional 3 a 1 Hat trick De su goleador Impresionante Acación de Vergesio Estupenda definición Del equipo tricolor Sobre todo Por la jugada Una muy buena combinación Entre Treza y Vergesio Llegó Vergesio Para definir Para asegurar el tanto Cuando parecía Que alguien la podía sacar Juega muy bien Nacional Está haciendo méritos Para seguir de largo Marcó 3 Y hay olor A más goles Aquí en el parque Lo mejor que he visto De Nacional En la era Capucho Vergesio Volvió a poner su firma En el partido Firmamos también Ponete firma al futuro Comisión Nacional Pro Referendum Para derogar 135 artículos De la LUC Hay tiro libre Lleva todo